En la tarima, ¿dónde tú estás? 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te hago entender? 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 Hay que darse cuenta que todo es mentira Y nada, 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 ni tenerla Y por eso yo te doy las gracias La lección me vino al feo La lección me vino al feo ¡Ey!